El cantante Luis Fonsi se encuentra en México presentando su primera canción con ritmos de reggaetón Despacito, que realizó junto al vocalista Daddy Yankee y anunció que es la pieza musical más escuchada en YouTube a nivel mundial con 83 millones de vistas. El cantante puertorriqueño, reconocido por sus baladas románticas, pegó un giro en su música con la colaboración del reggaetonero Daddy Yankee, aunque aseguró frente a los medios que se siente sumamente cómodo cantando esta canción. Yo creo que en realidad me siento sumamente cómodo cantando esta canción, que al final del día nació mi guitarra. Hoy día esa barrera que antes dividía a géneros como el reggaetón, el pop, la balada, el rock, esas barreras se han ido debilitando y vemos como han habido más fusiones, especialmente en lo que es el pop y lo urbano. Creo que para mí este es el nuevo pop. El cantante latino adelantó que su gira va a empezar en junio de 2017, pero no concretó fechas ni de los conciertos, ni de la finalización del disco, aunque reveló que solamente le queda por grabar una canción.